bludo no paso nada que acabo de agarrar osea tirar a 3, 2, 1 me tomo esto y lluate eso dale, llame la escarra te quiero remarcar pillo y bueno vamos a confiar a la lever vamos a matar primero bueno que estabamos viniendo para aca no? si que suena un vato que fue eso? es mi ventana talado no 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 no